Lo pidieron tanto que se cumplió. Nicole es la segunda expulsada de la casa de los famosos y los usuarios de las redes sociales no pueden estar más felices porque dicen que se hizo justicia y muy rápido. Resulta que la hija de Julio César Chávez fue la villana del reality o al menos así lo consideran pues al parecer estaba haciendo mucha polémica por crear bastante hate hacia Patti Navidad y andar de intrigosa con Santa María y Medio Mundo apoyada por el influencer Rey Grupero que la verdad nadie sabe que está haciendo ahí y dicen que es más venenoso que una víbora y advirtió que si Nicole salía a Patti Navidad le haría la vida imposible y ahora sí iban a conocer quién era el uy qué miedo. Los nominados eran precisamente Patti Navidad, Pepe Gámez, Aristeo Cázares y Nicole Chávez quien esta última comentó que a ella no le importaba permanecer en el reality porque no necesitaba dinero porque tiene mucho que tal con la humilde y como precisamente no le interesaba pues quizás la gente la sacó. Pues ya no la soportaban. Nicole con una sonrisota que parecía fingida dijo que estaba muy feliz porque ya iba a poder estar con sus padres y ver a su novio y que se sentía una ganadora. Ay mijita que alguien lo ubique porque fue la segunda expulsada. Mis compañeros yo sé que se quedaban ahí un poquito tristes pero por otro lado feliz de regresar con mi papá, con mi mamá, con mi novio. Yo me siento una ganadora, fue increíble y estoy de lo más feliz y agradecida. Patti Navidad es la favorita del público pues se llevó el 51% de las llamadas de la gente quien la está apoyando y es la favorita para ganar. Mientras que el público dicen que ahora van por el cizañoso de Rey Grupero y que se agarre porque como se habrá dado cuenta el público es el que manda. Aunque Julio César Chávez pidió que por favor votaran por su hija y ya no le tiraran tanto de nada sirvió. Quizás que la dejaron fuera pues como ella lo dijo ni necesita el reality porque ya es millonaria. Marisol Camacho, La Chismosa.